¿Qué es el Padre Francisco? Que estuvimos leyendo unos poemas que reflejaban muy bien esa relación mística que además tenía una lectura del Cantar de los Cantares y de mucha poesía muy cercana también a nuestra memoria. Decía Borges en un relato, ser inmortal es baladí, menos el hombre todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Esto me hizo pensar y relacionarlo con algo muy cercano al judaísmo. Me preguntaba si quienes ignoran la muerte, no ignoran también la vida. Y por lo tanto, ¿está vivo quien no lo sabe? A partir de aquí me acercaba a lo que es mi sensación, mi sentimiento, porque yo hablo desde una visión de la práctica judía y también de la práctica literaria. Yo soy novelista y tengo novelas y creo que la poesía y la literatura también es una forma de entrar dentro del pensamiento místico. Borges en su relato, en su escritura hay una fuerza mística que los escritores judíos sentimos también de una forma muy cercana y agradecemos porque a través de ahí hay esa soledad judía de la que hablaba Celal de alguna forma desaparece. Esta frase me conecta con eso que el judaísmo aporta, que es el pensamiento en que la vida no es solo vida, sino reflexión sobre la vida y responsabilidad sobre la vida y conciencia. Entonces, esa vida consciente es lo que es la vida. Desde ahí el judaísmo aporta esa responsabilidad, que no es más que responsabilidad por el otro. Hay toda una nueva corriente de pensamiento judío que se vio dramáticamente interrumpida con la Shoah y que parte de Germán Cohen, como hemos estado hablando antes, Germán Cohen, Meminaz, Martin Buber, que aporta esa visión y que atrae al pensamiento contemporáneo a partir de la responsabilidad por el otro. Hasta el punto que Martin Buber decía que el yo y el tú, solamente en ese diálogo entre un hombre y el otro hombre, se da lo humano. Por eso, en el judaísmo la mística está completamente arraigada dentro de la propia práctica. El judaísmo, al final, es una comunidad de lectores que tiene que ver con la biblioteca que hablaba Borges. Es una comunidad de lectores, es como un círculo de lectores que se reúnen a través de un libro, pero a través del tiempo. El Talmud son lecturas de lecturas y se une una lectura con la otra. La mística está muy ligada también a la práctica talmúdica y del día a día. Un hombre puede ser místico o no, porque depende a qué lectura y en qué grado de lectura se acerque a esa lectura. Tenemos la Biblia y la práctica de la Biblia. Yo, en mi práctica diaria y mi contacto con gente que practica el judaísmo, me encuentro que en la misma práctica y en un grado muy, en el primer grado, digamos, de la práctica, a iluminaciones que llevan a estos hombres a tener ciertos rasgos que le comunican con otros. Y entonces, en esas capas de lectores, comunican unos con otros apenas, incluso sin saber y sin tener esa conciencia de que están participando en ese grado. En España se dieron, a la vez, curiosamente, muchas lecturas de la Biblia conjuntas. Se dio, por un lado, la lectura de Maimónides. Maimónides aporta una lectura racional, una práctica diaria muy concreta, muy pegada a lo concreto. Pero, a su vez, surge el libro del Zohar, que es este libro, que es otra capa de otra lectura. Y todas ellas se conectan, y todas ellas tienen, están vivas, todas ellas tienen ese punto luminoso de Aleph en el que cada uno puede reconocerse. Pero que todas ellas forman parte de esa unidad. El sábado, por ejemplo, la práctica del sábado, que aquel, que, por ejemplo, tenemos el surhanaruj, que es la mesa puesta, que también se dio en España. Muchos dicen que es un intento fundamentalista porque es reduccionista y porque te aporta una práctica muy concreta y te dice cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Pero a veces también facilita esa lectura. Y el surhanaruj también surge en España y te explica muy bien cómo celebrar cada elemento. Lo reduce, pero también lo amplía. Y el sábado, al final, en esa práctica del sábado, él conecta con todos los sábados. Y el sábado es uno y es una eternidad de sábados. De forma que hoy en día todos los judíos que practican el sábado piensan, sienten, que si en algún momento todos los judíos, a su vez, celebraran juntos ese sábado, pudieran acercar ese tiempo mesiánico. Porque al final esa práctica lo que pretende es acercar la llegada del tiempo mesiánico en el que, de alguna manera, el mundo acabaría con esa terrible sensación de esa vulnerabilidad del que el padre Julio nos hablaba, ¿no? Y del tiempo en el que estamos viviendo. Por eso, esta práctica del judaísmo, como digo, tiene muchos niveles. En mi caso, viví una sensación curiosa una vez en el cote, paseando por el muro, se me acercó un señor que venía y me quería ofrecer una tela de uno de los grandes adiquí. Y me decía que era de las que nací y que había fallecido hacía poco. Y me lo ofrecía y me decía que sí la quería. Y entonces a mí me perturbó y le pregunté, mirándole a los ojos, que Maimonides hubiera pensado de que yo tuviera... ¿Qué pensaba Maimonides de eso? Porque yo no me sentía nadie para juzgar o no. Y entonces recurrí a Maimonides y le pregunté. Y entonces me dijo, no, no, que Maimonides no me lo... Me diría que no. Entonces, recurriendo a Maimonides y a su pensamiento racional, a su vez también podemos encontrar vías de acercamiento a un judaísmo también mucho más arraigado a la práctica concreta y a lo cercano. La mística judía intenta ese vínculo y, como digo, es otra lectura. Tiene que ver con el Zohar, del que probablemente Borges tuvo una lectura muy cercana. Porque él partes y, bueno, no tenemos tiempo, a lo mejor después de la mesa y cuando hayan intervenido todos, podríamos encontrar ese vínculo. Simplemente terminar con Pater del Aleph, con dos cositas, una del Aleph y otra del Gólem, que me venían muy cercanas a este pensamiento judío. Pero decía en el Aleph, un diálogo, dice, si en el lugar donde está, sin confundirse todos los lugares de la orbe, vistos desde todos los ámbulos, se acerca al sótano y dice, pero no está muy oscuro el sótano. O sea, esa oscuridad de la que muchos nos podemos, de la que nos queremos apartar. Y le dice, la verdad no penetra en el entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra se están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las láparas, todos los veneros de luz. Así el Gólem también recuerda esa creación del hombre. Esa creación en la que compartimos también todas las religiones, piensan en esta luz, está ahí en esa verdad, en contra de esa oscuridad. En el Gólem, el Gólem es la creación del hombre a través de la tierra. Cuando el hombre es creado, hay dos creaciones. Si leemos la creación, pero no tenemos tiempo de profundizar en eso, si leemos la creación, vemos que en el Bereshit hay dos creaciones. Hay una, la segunda, en la que aparece el Gólem, que es en la creación de Aram. Aram se crea de la tierra, pero viene Dios y le insufla la vida. Yo creo que esa violencia de la que hablamos es el hombre sin ese espíritu, sin ese soplo de la vida. Todo este diálogo del que Julio hablaba quedaría vacío si hablamos de un diálogo sin que las religiones aportáramos esa verdadera experiencia de cómo las propias religiones, el propio cristianismo, el propio judaísmo se ha enfrentado a su propia oscuridad. Todos hemos sentido que las religiones han vivido épocas de oscuridad. ¿Cómo se han enfrentado a esa oscuridad? ¿Cómo la han resuelto? Creo que hoy a nuestros, a la religión, a la otra religión cercana que está viviendo un momento muy grave de oscuridad dentro, ¿cómo se puede enfrentar? Yo creo que nuestra aportación debería venir no solo a decir el diálogo, porque el diálogo con qué, sino cómo nos hemos enfrentado nosotros con la oscuridad para aportar iluminación a ese diálogo. Yo creo que el Islam no es paz, el Ia también es paz. Y en esa sensación de lo que compartimos, venimos de celebrar, creo que se dice el Nuestre Tatum, Nuestre Tatum. He estado en una conferencia recientemente, para mí la Iglesia hizo un gran avance, fundamental, ejemplar, que yo creo que partimos de ahí, y desde allí las otras religiones deberíamos también de reflexionar. Y no sé si sería posible tratado, si es utópico o no, pero me quedo con eso. Yo creo que esta es la reflexión que me gustaría aportar, que no venía con ella, pero a partir de las palabras y de la valentía de traerlo, esto es nuestra mesa, y creo que podríamos terminar, me gustaría terminar con esto. Gracias. Gracias.